Y seguimos en TV5 Noticias y ahora vamos a conversar con Valentina Alvear, psicóloga. Y el tema no sé si será tan bonito, pero vamos a hablar del uso de las pantallas. Bienvenida. Así es, gracias. Efectivamente hoy vamos a tener una conversación y una educación en salud mental en cuanto al uso adecuado de las pantallas. Un espacio como este sería adecuado el uso de pantalla. Me parece correcto y coherente que hablemos de esto en una pantalla, también para educar el autocuidado. Y rodeados de pantallas. Sí, en aquellos espacios donde podamos autocuidarnos, quizás no escoger una pantalla sin un contenido adecuado y que nos ayude o nos dé algún tipo de aprendizaje. Veamos, ¿qué es lo que nos pasa con las pantallas? ¿Qué nos produce? ¿Qué nos genera? Tenemos tres áreas en donde podemos ver algún tipo de afección. Tenemos la esfera cognitiva neurológica, por otra parte tenemos el aspecto conductual y también tenemos funcionamientos en relación a la afección de algunos ciclos importantes como el sueño, por ejemplo, y el ambiente social. El funcionamiento social también es algo que se ve afectado severamente. Sí, ahí podríamos hacer muchos comentarios en todo, pero en las reuniones hay dos personas, siempre antes conversábamos, bueno, quedábamos callados, pero ahora los dos están hablando con uno sin quien. Ahora efectivamente la interacción... Será mucho, hay dos, tres, cuatro, seis. Sí, la interacción social a veces está orientada al mundo virtual y ahí también logramos interactuar con otros seres que también serían sociales, pero no de manera presencial, como es lo más recomendado para una comunicación. Siempre en términos de recomendar vincularte con un otro cuando no está en el mismo lugar que tú, entonces no tienes la posibilidad de vincularte presencial, poder hacerlo con el método o el medio más cercano que es una videollamada, por ejemplo, donde puedo ver y escuchar al mismo tiempo al otro. Y luego vamos reduciendo hasta la escritura que sería el último medio o canal de comunicación en donde podemos vincularnos mejor con un otro. Pero uno ve, el otro está conversando y pone ja, ja, ja y todo y está muy serio. Esa es una risa que no es sonrisa ni es nada. Claro, sinceramente cuando quizás algo no causa risa es más que un tirar un aire por la nariz y reírnos, pero un ja, ja, ja ni siquiera la vida real, quizás decimos jaja para reírnos. Estamos muy acostumbrados o incluso cuando vemos que tenemos que traspasar escrituras a un documento formal como un word, una carta, a veces abreviamos el uso de palabras que usamos en redes de manera abreviada, como el que y poner solo una Q. También suele pasar y ahí son señales de que estamos utilizando bastante estas pantallas. Estamos muy pantallados. Pero ahora, ¿hay alguna vinculación con las depresiones? Por ejemplo, no sé, uno queda muy... la ansiedad, en fin, todas estas cosas. Tenemos varios síntomas clínicos relacionados al uso excesivo. Estamos hablando de, vamos a respetar 100% el uso de las pantallas en personas que, por ejemplo, trabajan con un celular, en donde tienen una organización de su trabajo, el vínculo con las otras también tiene que ver con algo virtual. Y siempre vamos a llevar esta conversación a entender que el uso excesivo es, en aquellos momentos donde yo puedo tener mi autocuidado sin estar relacionado a la pantalla, poder escogerlo. Fuera de horarios de trabajo. Claro, exacto. Priorizar tiempos en familia, priorizar actividades personales de autocuidado y priorizar interacción con el medio, es decir, estímulos, aire libre, interacción social, presencial con otros. Cuando no es así, efectivamente hay estudios que comprueban que hay una relación significativa entre el aumento de síntomas ansiosos y entendiendo que el aislamiento social, al ser los humanos seres sociales, puede repercutir efectivamente en esta sensación más de desánimo, aislamiento social y caer en estados depresivos o episodios con síntomas que pueden ser mixtos. Y la verdad es que cuando estamos conversando con otros, yo miro los ojos, los labios, miro, voy haciendo muchas cosas, pero ahí no miro nada. Además estoy muy cerquita, entonces no juega el ojo. Y entendemos que también puede tener una afección en una esfera física que tiene que ver con el aumento de dificultades visuales por la cercanía de pantalla y también con el sedentarismo, entendiendo que esto es entendido como actividades pasivas, toda actividad pasiva es aquella que no merece o requiere una activación motora para poder ejecutar. Y con la pantalla tenemos tres sentidos activos, el tacto al tomar un teléfono, por ejemplo, la visión y la audición. Hay una sobreestimulación cerebral bien importante, pero muy baja activación física al mismo tiempo. Entonces efectivamente la visión y la activación física están relacionados como perjudiciales. Cuando uno va caminando por la calle, mira a veces las nubes por allá lejos, mira un árbol que está lejos, pero ahí la pantalla, el árbol está todo a la misma distancia, está todo a la misma distancia, entonces el ojito se le pone flojo ahí. Exacto. Poder hacer el entrenamiento como explicábamos al inicio. En todos aquellos momentos en donde yo pueda estar en interacción con el medio, poder disfrutar de este funcionamiento y dejar el teléfono cuando no es necesario poder usarlo. Al caminar podemos, un muy buen ejemplo es ir mirando a nuestro alrededor, ir prestando atención al funcionamiento del ambiente y poder disminuir. Incluso a veces caminando las personas van utilizando el teléfono, exponiéndonos a conductas de riesgo, claramente. Hay otra que me gustaría preguntar, ¿afecta la concentración también? Teníamos un componente neurológico y efectivamente incorporamos la atención, la concentración y la memoria como tres esferas o habilidades cognitivas que se ven afectadas. La atención tiene que estar solamente puesta en el estímulo que tengo enfrente. Pierdo la capacidad atencional del medio y de todos los otros estímulos que podrían ser importantes solo por estar focalizado. Al no tener este entrenamiento vamos perdiendo funciones. Si no tenemos una buena capacidad atencional, los otros posteriores funcionamientos o etapas también se ven afectados. La atención sostenida o la concentración también se pueden ver afectados si mi atención no está en un buen desarrollo. Hasta los dos años, cero pantallas. Recomendación cero. Cero. No hay ahí un límite o una permisividad. Y vuelvo a recalcar respetuosamente en cuanto al funcionamiento familiar en cuanto a normas y reglas, estas son sugerencias y recomendaciones. Entendemos que cada familia puede tener su organización. Estamos aquí solo para ir conversando en cuanto a las recomendaciones de salud. Todo lo ideal. Y tenemos un ideal de cero minutos hasta los dos años. Luego va aumentando a 30 minutos a los cinco años. Y ya de los 12 hacia arriba tenemos una hora permitido de pantalla. Una hora. Dos horas. Incluso algunas aplicaciones tienen un recuento de uso de la pantalla. Ahí lo tienes cuanto lleva de la pantalla. Exacto. Entonces, si efectivamente la esfera neurológica o cognitiva, cuando no tiene la estimulación necesaria para estas funciones y habilidades, se pueden ver afectadas en cuanto al uso de pantalla. La pantalla mía me lo dice, pero no lo miro. Bueno, pero puede haber una adicción a la tecnología y estoy, pero me muero si no está la tecnología. Sí, tenemos ciclos de recompensa que utilizamos en salud mental que tiene que ver con el funcionamiento de una hormona que es la dopamina. La dopamina. Que es la hormona encargada de percibir las sensaciones de placer. Por lo tanto, en los equipos o aparatos electrónicos se suele encontrar bastante recompensa en relación al contenido que estamos visualizando. Ya que frecuentemente, a no ser que sea, por ejemplo, en televisión abierta donde yo no escojo el contenido, sino que llega, ni el tiempo de espera tampoco, en el teléfono o aparatos de uso autónomo, sí podemos determinar el contenido. Lógicamente, ahí podemos encontrar placer en cuanto al contenido y esta sensación o secretación de dopamina es la hormona que va generando adicción. Le llega un chorro de dopamina. Porque al cerebro le agrada sentir placer. Entonces, yo busco una y otra vez poder caer en estas conductas o patrones para percibir y tener esta sensación placentera. Bueno, estamos muy placenteros conversando, pero el tiempo ya se nos ha terminado. Conversamos con Valentina Alvear, psicóloga, sobre el uso de las pantallas. Muchas gracias, Valentina. Gracias a usted. No dejaste contraria pendiente a evitar las pantallas. Autocuidarse cuando se pueda, poder estimularse y socializar con el medio, con los otros, que es muy importante, y disfrutar de eso. Hacemos un corte, volvemos de inmediato con más informaciones.